Mi nombre es Konstantin Batigin, soy profesor de ciencias planetarias en Caltech y me dedico a todo tipo de estudios astrofísicos y planetarios, incluyendo el planeta 9. Esperábamos encontrar algo, hasta que finalmente en 1992 vimos esa cosa muy lejos e inmediatamente... Las razones de sus propiedades de absorción de luz podrían ser la evaporación de óxido de sodio, potasio y titanio. Sin embargo, todavía no es posible explicar por qué está tan envuelto en negro. Una masa de cinco veces la terrestre, no hay nada en el sistema solar con cinco masas terrestres. ¡Avejos del sol! Yo os saludo, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal lleváis el fin del mundo? Espero que bien. Y bueno, aquí estamos otro día más. Bueno, estamos ante algo muy grande y sinceramente, esto no lo digo yo, ¿de acuerdo? Lo dicen todos los expertos que vais a ver en este vídeo. Este vídeo es brutal. Estamos en una sociedad donde constantemente ya la gente ha perdido la fe. Lo único que quiere son pruebas, pruebas. Si dices cualquier cosa, pruebas, pruebas. Si dices cualquier cosa, pruebas, pruebas. Hoy, para dar un buen vídeo, tienes que contrastar las pruebas y buscarlas. El vídeo en sí es la prueba. Me gustaría que prestárais especial atención a este vídeo porque es un vídeo compacto sobre todo lo que hay sobre el planeta 9, o Nibiru, o Ajenjo, o el destructor, como lo llaman. No tengo ni idea, pero ojalá, os digo y os pido, que ojalá todos estos expertos se equivoquen. Porque esto no es un vídeo de un cantamañanas que ha visto cuatro vídeos de YouTube y se pone a editar. No, no. Estos son expertos, estos son universidades y gente ilustre. Muchas veces separadas del aparato. Porque hay mucha gente que trabaja fuera del aparato, en empresas privadas, que intentan ganar un espacio en el mercado y para eso tienen que hacerse buenos en lo que están haciendo. Y hay mucha gente muy preparada que no trabaja para el aparato. Esos son los buenos. Pues muy bien, yo espero que toda esta gente se equivoque. Yo sinceramente no creo que en nuestra generación veamos el planeta X con nuestros ojos. Creo que no lo veremos porque ahora mismo es un objeto transvenusiano. Está más allá de Venus. Pero su masa es cinco veces más grande que la de Júpiter. Y tiene una atracción y un magnetismo que es brutal. Eso es... Bueno, lo vais a ver el desconcierto de los expertos. ¿De acuerdo? Tiene tanto poder que altera todo por donde pasa. Todo. Y quizá nosotros lo que veamos son las alteraciones del Sol, que nos va a devolver a la Edad Media. Las alteraciones geomagnéticas... Bueno, bueno. Puede afectar en todo. Hasta en los sistemas de geolocalización de los animales, como los pájaros. Cuando todo el magnetismo se altera, agárrate que vienen curvas. ¿De acuerdo? Espero que prestéis suma atención, porque yo lo voy a ver con vosotros. Lo vamos a ir comentando y os voy a dar todos los datos. Esto es alucinante que haya universidades implicadas directamente en el estudio de un objeto, como el Vaticano, que lo vais a ver en este vídeo, y muchos otros datos más que he recopilado, que son alucinantes. Son alucinantes. Para todos aquellos que crean que el planeta X no existe, que Nibiru no existe... Claro que sí. Y está alterando... Todo por donde pasa. Sin más preámbulos, y yo espero que no pase. Espero que se equivoquen todos. Espero que todos estos expertos se equivoquen. Porque si ese objeto se acerca demasiado, puede poner todo el sistema solar patas arriba. Como ya aseguran que pasó hace 14 o 17.000 años. Alucinante. Empezamos. En lo más lejano de nuestro sistema solar, mucho más allá de Neptuno y Plutón, el noveno planeta podría estar ocultándose. Se estima que tendría una masa cinco veces la de la Tierra, y orbitaría cada 10.000 años, en una órbita extremadamente inclinada y elíptica. Entonces, ¿por qué algunos científicos sospechan que un objeto así de extraño existe? Bien, vine a Caltech a investigarlo. Una masa de cinco veces la terrestre. No hay nada en el sistema solar con cinco masas terrestres. Mi nombre es Konstantin Batygin. Soy profesor de ciencias planetarias en Caltech. Y me dedico a todo tipo de estudios astrofísicos y planetarios, incluyendo el planeta nueve. Estas son transformaciones variables. Te diré dónde está el límite del planeta nueve. Es por aquí. Todo lo que está a la izquierda es sobre el planeta nueve. La información sobre este zumbido, sobre el zumbido de Taos, sugiere que solo el 2% de la población lo pudo percibir. Hay gente que cree que es un diálogo encriptado. A otros simplemente les aterra. Bueno, juzgar por vosotros mismos, chicos. Los sonidos de esta onda gravitacional que golpeó la Tierra, dura un minuto y suena así. Extraño zumbido, recorre el cielo y solo algunas personas pueden percibirlo. Hay varios, ¿eh? Tenemos el zumbido de Bristol, estudiado por la Universidad de Bristol, o el zumbido de Taos. Esto es muy extraño. La información sobre este zumbido, sobre el zumbido de Taos, sugiere que solo el 2% de la población lo pudo percibir. En la Biblia, él también es citado con el nombre de Absinto. El zumbido, conocido también con el nombre del gran rey del terror por Nostradamus. Y ya los antiguos mayas lo denominaron Estrella Baal. La historia de Hercolobus se remonta a muchos años antes que los mayas. El legado de las más antiguas y diversas tradiciones y culturas se menciona a un astro que visitaría la Tierra periódicamente cada cierta cantidad de milenios y que ha sido bautizado como Planeta X, Ajenjo, Marduk, según los Babilonios, Nibiru, según los Sumerios, la Sombra, para los Celtas. Son abundantes los pasajes de la Biblia que también nos entrega referencias sobre este nuevo planeta, el planeta Rey, Rey de la Oscuridad. He aquí algunas de ellas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y el otro nombre es Absinto. No es algo normal. No. Que tiene unas velocidades. Es un cometa planeta porque tiene ondas eléctricas como cometa y porque tiene gran masa como planeta. Como planeta. Vais que hicimos un vídeo sobre Nibiru. Dos, exactamente. Y sobre una especie de onda que recorrió el planeta y nuestra galaxia. Una onda que sacudió la Tierra. Fue captada por un satélite. Son las imágenes que vais a ver a continuación. Bueno chicos, ya sabéis que yo os digo que yo creo, sinceramente, puede que me equivoque, pero yo creo que algo está viniendo y está alterando todos los planetas del sistema solar. Me refiero a esta imagen. Una onda gravitacional golpeando la Tierra. Nunca jamás se había recogido una imagen así por satélite. Tiene desconcertado a todo el mundo. Algo está pasando en nuestro sistema solar. Esto nunca se había recogido. Los cambios son globales. Y eso no es lo único, chicos. Tenemos un sonido. Un grupo de científicos ha convertido la onda geomagnética que golpeó la Tierra en un sonido. Un sonido de fuera de nuestro planeta. ¿Crees que el planeta 9 existe con 99.8% de probabilidad? Algo así. Es más, creo que tal vez sea 99.9% de probabilidad. Mi nombre es Konstantin Batygin. Soy profesor de ciencias planetarias en Caltech. Y me dedico a todo tipo de estudios astrofísicos y planetarios, incluyendo el planeta 9. Estas son transformaciones variables. Te diré dónde está el límite del planeta 9. Es por aquí. Todo lo que está a la izquierda es sobre el planeta 9. Entonces, comenzamos a investigar más allá de Saturno. Y esa investigación duró mucho tiempo, cinco o seis años. Y durante todo ese tiempo, no encontramos nada, ni siquiera más allá de Saturno, donde esperábamos encontrar algo. Hasta que, finalmente, en 1992, vimos esa cosa muy lejos. E inmediatamente, vimos que estaba a 45 o 50 unidades astronómicas en lento movimiento a través del cielo. Ahí afuera descubrimos eso que ahora llamamos el primer objeto identificado del cinturón de Kuiper. Existen cuerpos que ocasionalmente se mueven hacia afuera en otras direcciones. Pero si miras bien, hay una tendencia general. Entonces, aquí lo que vemos es una simulación bastante típica de las que hacemos. Comenzamos con el sistema solar en un punto totalmente al azar, donde todos los objetos apuntan hacia todos lados. En escala, esos círculos rosados de aquí son Urano y Neptuno. Y esa elipse larga, esa elipse rosa, es el planeta 9. Estas líneas azules, estas órbitas azules, son objetos de largo periodo del cinturón de Kuiper. Los que están en el sistema solar real, los observamos. Doradas o verdes, son las de periodos más cortos. Son los miembros más próximos del cinturón de Kuiper que no están agrupados. Entonces, lleva mucho tiempo, pero alrededor de los 2.000 millones de años de la evolución del sistema solar, comenzamos a ver que estos objetos que están coaliñados con el planeta 9 han sido desparramados, removidos del sistema solar dinámicamente, y los únicos miembros que permanecen del sistema solar distante son los que apuntan en dirección opuesta. Nuevamente, es una señal gravitacional impresionante, un signo gravitacional con un solo sentido. Algo está confinando a estas órbitas, manteniéndolas agrupadas y atrayéndolas hacia el mismo plano. Pero a pesar de eso, existen dos misterios sobre el sistema solar que podrían explicar la existencia del planeta 9. Esas características del planeta 9 parecen un poco locas, como su periodo de 10.000 años. No se parece a otros planetas que hayamos encontrado. Entonces, ¿por qué tendríamos un planeta tan extraño orbitando por ahí? Sí, excelente pregunta. De hecho, nada de esto se parece a ningún sistema solar. ¿Correcto? Si por un segundo ignoramos el periodo de tiempo y nos preguntamos sobre la masa, una masa de 5 veces la terrestre, no hay nada en el sistema solar con 5 masas terrestres. Existen más cosas extrañas allá afuera y esta es mi favorita en cuanto a la hipótesis del planeta 9. Es el hecho de que el planeta 9 activamente da vuelta a las órbitas. No esperaríamos encontrar objetos en el sistema solar que estén dados vueltas y estén orbitando al Sol perpendicularmente a los planetas y definitivamente no esperaremos objetos que estén orbitando el sistema solar en una dirección equivocada. Y aún así los encontramos. Existen en el cinturón de Kuiper. Esta fotografía envuelve parte de la intrigante respuesta. Podría existir un planeta más allá de Orán y Nécturón. El problema es que no lo vemos. no lo hemos encontrado a pesar de que las búsquedas son bien intensas. Este planeta 9 podría explicar alguno alineamiento entre los objetos más lejanos del sistema solar los objetos transneptunianos. Se habla del planeta 9 pero no hay certeza de ello porque en realidad es la última frontera gravitacional de la que tenemos registro. Podría ser un objeto similar a la Tierra pero de un tamaño inmensamente superior lo que conocemos como un exoplaneta. ¿Qué os ha parecido este sonido? ¿No os parece extraño? ¿Incluso metálico o encriptado? ¿Tiene algo que ver con el famoso HUM? Este fenómeno que se ha escuchado en varios países. Un zumbido persistente de baja frecuencia que no todo el ser humano escucha. Simplemente algunas personas. Estos zumbidos han sido reportados por medios de comunicación internacionales. Estados Unidos Canadá Gran Bretaña incluso los canadienses movilizaron parte de su ejército para ir a buscar de dónde provenía este sonido. Hay varios ¿eh? Tenemos el zumbido de Bristol estudiado por la Universidad de Bristol o el zumbido de Taos. Esto es muy extraño. La información sobre este zumbido sobre el zumbido de Taos sugiere que sólo el 2% de la población lo pudo percibir y el Daily Telegraph lo reportó así. Extraño zumbido recorre el cielo y sólo algunas personas pueden percibirlo. El Daily Telegraph fue uno de los primeros en reportar un sonido así. El primero fue en 1996 y afirmó que sólo un 2% de las personas lo escuchó. Para aquellos capaces de escucharlo resultaba perturbador. datos importantes que están bajo estudio. Algunas personas escuchan este zumbido dentro de los edificios o dentro de estructuras. Algunas perciben vibraciones que suelen ser sentidas por su cuerpo. Se ha reportado incluso el uso de tapones para impedir el ruido incesante. O sea que este ruido es real existe y sólo algunas personas pueden captarlo. Para aquellos que son capaces de escucharlo ya hemos dicho que es perturbador y que ha sido conectado atención con al menos tres suicidios en Reino Unido y este dato es completamente real. Los datos recogidos por la Universidad de Bristol son que este zumbido tenía un radio de 48 a 72 kilómetros según lo reportado. Las mujeres parecen ser más afectadas por este zumbido que los hombres y la edad parece ser un factor importante. El zumbido en sí ha sido difícil de grabar. Un estudioso Deming declaró en 2004 que no había habido reportes exitosos de este sonido hasta el día de hoy. ¿Qué os ha parecido este sonido? ¿No os parece extraño? ¿Incluso metálico o encriptado? ¿Tiene algo que ver con el famoso hum? Este fenómeno que se ha escuchado en varios países. Un zumbido persistente de baja frecuencia que no todo el ser humano escucha. Simplemente algunas personas. Estos zumbidos han sido reportados por medios de comunicación internacionales. Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, incluso los canadienses movilizaron parte de su ejército para ir a buscar de dónde provenía este sonido. Carlos Muñoz Estrada. Palabras de él. Hercolobus existe y será visto por todo el mundo. El mundo le dará mil nombres intentando explicarlo. Pero es él, un viejo conocido de nuestro sistema, el planeta ceniza. Carlos Muñoz Ferrada, astrónomo de ingeniería y físico, física elemental de la Universidad de Chile. También pertenece a la Sociedad Astronómica de Milán. En 1940 trabajó como astrónomo para el gobierno de Panamá. Experto en geodinámica. La geodinámica es, aunque tú no veas un planeta en la distancia, ves el efecto que tiene alrededor en los otros planetas. Esto es geodinámica. Este hombre calculó seísmos a mano y acertó un alto índice de aciertos, por ejemplo, como las predicciones del 1939. Los terremotos de Chi-Tang los acertó todos. En 1940 descubrió un cometa y la Sociedad Astrológica de Londres le puso su nombre a este cuerpo celeste. O sea que tenemos a un hombre un erudito que ya habló de esto. Pero esta maldita internet con su desinformación y sus vídeos de chorradas nos ha tenido entretenidos. de acuerdo por decirlo así. Vamos a hablar de un proyecto de un proyecto del Vaticano el proyecto Siloe en 1993 en Arizona se terminó el telescopio el único telescopio de inflarrojo del Vaticano. Esto se hizo para observar un único objeto Nibiru o Marduk o el planeta Ceniza o el planeta X o Hercolobus como se le conocía en Grecia como queramos. Curiosamente el Vaticano hizo construyó este telescopio en inflarrojo solo para observar esto. También al mismo tiempo la tecnología inflarroja fue retirada de todo el mercado civil en todo el mundo. El mismo Vaticano en 1990 del 90 al 95 envió una sonda que recogió imágenes de un cuerpo celeste un supercuerpo al borde de nuestra galaxia clasificación según la iglesia secretum omega en latín máximo secreto secreto omega un padre jesuita de nombre Malachi Martín una eminencia en el Vaticano de los pocos en conocer el tercer secreto de Fátima él apuntó en sus libros la veracidad de este planeta y también apuntó en sus libros que el tercer secreto de Fátima era Nibiru el planeta de cruce la veracidad perdón de este hombre y de los nombres que hemos dado no tiene paragón son hombres completamente correctos que llevan toda la vida estudiando ya están fallecidos por desgracia pero fue así este planeta se le conoce como Nibiru el dios Nibiru según los babilonios Hercolobus según los griegos planeta X en nuestro tiempo planeta ceniza según los antiguos de Asia Marduk Marduk según los sumerios Némesis es el nombre de una de sus estrellas o también llamado el sol negro el señor Cristóforo Barbato uno de los más digamos conocedores de todos los secretos de Fátima y secretos del Vaticano este hombre en sus libros apuntó y en una entrevista relacionada con este tema hecha por el periodista Luca Stamburgo un italiano el apunto que el tercer secreto de Fátima era Nibiru y que la iglesia con su telescopio privado de infrarrojo que está situado entre el área 51 y Roswell de acuerdo por esas latitudes el Vaticano es poseedor de una videocinta de dos minutos que se ha filmado este cuerpo en un rango muy cercano la sonda se llamaba Siloe y era del Vaticano atención en el eclipse del 2017 eclipse solar saltaron las alarmas algo había junto al sol un cuerpo extraño con seis cuerpos más si es Nibiru no viene solo viene con sus lunas y puede que venga seguro que viene con un sol muerto que es el que arrancó de nuestro sistema solar cuando vino hace 14.000 años los cambios que estamos viendo son hechos por esto son hechos por esto por la intrusión de este cuerpo chicos todos hemos jugado al billar que pasa cuando metes cuatro bolas más en el tablero repercuten todas verdad pues eso es lo que está pasando nuestro sistema solar es único ya lo hemos dicho tenemos una estrella normalmente son binarios tienen dos hemos dicho que Nibiru o el planeta X arrastra un sol muerto llamado Nemesis y varias lunas Goblin y Far Far Out y acaban de entrar en nuestro sistema solar toda la información que tengo apunta a que los cambios que van a llegar son producidos por esto por la entrada de estos cuerpos a nuestro sistema solar sobre todo en el 2020 en nuestro año y en el primer trimestre del 2021 están escondiendo esta llegada con el cambio climático chicos ayer terremoto en Turquía al mismo tiempo terremoto en las islas Salomón hace un día en Alaska de 6,8 el volcán Tel perdón en Sumatra también en Indonesia incluso en Rapa Nui en la isla de Pascua ha habido terremotos en Chile lleva la tierra temblando un mes hay una mancha de agua caliente que no se sabe de donde ha salido y va por el océano matándolo todo ha salido del centro de la tierra calentada por el magma chicos ya he dicho que este puede que sea uno de los vídeos más importantes que vamos a hacer esto es serio y todo esto se apoya porque si tú buscas encuentras tengo una amiga que me ha dado su permiso para decir su nombre se llama África vive en California sus padres son mormones de alto nivel esta chica ha intentado estar separado de todo este movimiento de sus padres hasta que les han llegado las directrices de que tienen que asistir todos a una reunión secreta a una reunión que solo asistirán los altos cargos ¿por qué? es súper urgente y de prioridad para ellos pues porque algo está llegando y los cambios se van a empezar a sentir ya ya los estamos sintiendo luego veréis en este vídeo como una onda gravitacional sin explicación ha sacudido la tierra hace 72 horas ¿habéis visto algo por la tele y nos han dicho algo? no pues esa onda ha sido registrada por un satélite y es espectacular este vídeo de hoy estará acompañado por otro vídeo que se subirá mañana exclusivamente del planeta X y de sus dos lunas Goblin y Farfarout porque estas lunas no vienen solas vienen empujadas por algo por favor yo os pido que aguantéis hasta el final este vídeo y que veáis la entrevista que viene ahora que es una de las mejores entrevistas que yo he visto por favor mirar a este hombre a la cara mirar como habla con casi 100 años que tiene este hombre los conocimientos que tiene que lo ha hecho todo a mano y las mayores sociedades del mundo de astrología iban a preguntarle a él o sea que toda nuestra confianza para él algo muy interesante es que usted hizo un estudio y trazó con cálculos y con todo la órbita de este cometa planeta porque usted nos habla y nos dice que es cometa planeta porque su movimiento no es algo normal no que tiene unas velocidades es un cometa planeta porque tiene órdenes elípticas como cometa y porque tiene gran masa como planeta como planeta yo lo llamo entonces planeta cometa o sea un planeta con cola entonces aquí en este gráfico usted nos muestra en el gráfico ¿verdad? de que en este lado está la tierra la órbita de nuestra tierra alrededor del sol y que él penetra en la órbita terrestre aquí pasando muy cerca de nuestro de nuestra tierra entonces tarda 14 millones de kilómetros 14 millones de kilómetros entonces acá usted en su gráfico nos presenta lo que es la estrella muerta o el sol muerto en ese sol muerto él gira aquí a 92 kilómetros por segundo entonces además de esos 92 kilómetros por segundo él tiene otra velocidad que es la más aterradora ¿verdad? que es la que se mueve muy rápido 3 velocidades hombre lo máximo lo tiene en la mitad de la órbita a 300 kilómetros por segundo o sea un milésimo de la velocidad de la luz eso es rápido este cuerpo no va a pasar desapercibido todo el mundo lo oye y va a haber gran confusión más que confusión y le van a agarrar un sinnúmero de interpretaciones a esto muchas consecuencias sobre nuestro planeta la más terrorífica luego cada cual arregles de las comunidades calculaba tres puntos triangulados de alta cismicidad que se aproximan el norte de la costa del Mediterráneo la costa sur del Pacífico de Acordoí Soriquipa y Java, Sumatra y Volmeo tres puntos estos puntos van a ser terremotos de carácter volcán el gran campo gravitacional que trae este astro nuevo que hace 13.000 años que no penetró y que 13.000 años atrás fue en los tiempos de Otrántida perdida tiene resonancia y efectos que a los reflejos que a la debilidad queda el gran cambio ese gran cambio el cual usted viene estudiando desde 1940 la verdad que viene estudiando ese astro van 59 años de documentación ese gran cambio es humano además es a la tierra porque indica un cambio de polos de geofísico y humano geofísico y humano y se habla de que va a haber un cambio de los polos magnéticos de la tierra son tantas las cosas que lamentable la humanidad no está preparada el cambio viene la destrucción viene y más que nada afectará a la humanidad en su existencia en su producción en su subsistencia misma en la biblia él también es citado con el nombre de absinto conocido también con el nombre del gran rey del terror por nostrádamos y ya los antiguos mayas lo denominaron estrella baal la historia de el colobus se remonta a muchos años antes que los mayas el legado de las más antiguas y diversas tradiciones y culturas se menciona un astro que visitaría la tierra periódicamente cada cierta cantidad de milenios y que ha sido bautizado como planeta X Ajenjo Marduk según los babilonios Nibiru según los sumerios la sombra para los celtas son abundantes los pasajes de la biblia que también nos entrega referencias sobre este nuevo planeta el planeta rey rey de la oscuridad la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!